Para los que estáis sin plazas, veis intentar desconectar el sonido y en algunos casos incluso la imagen, porque así a veces hay menos interrupciones. ¿Vamos ya, profesor? Cuando quieras. Ah, vale. Bueno, pues tenemos hoy un nuevo profesor en la UBER que acabamos ahora mismo de descubrir, que fuimos compañeros durante el curso, pero es que fue el siglo pasado. Y nos acordamos. Aquí además te quitan esto, que es donde yo terminé antes de jubilar. Es que estos micrófonos... No, 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 no. Sí, es que luego me da la impresión de que no se oye, se oye oye. Vale. Bueno, pues es José Antonio Espósito, que es doctor por la Universidad Complutense en literatura, hizo una tesis sobre la poesía de Antonio Ramonida en 2003. Ha publicado el linteo y la editorial cinco libros inéditos de Cuauhtémoc Jiménez, ellos en 2006, Libros de Amor en el 17, La Frente Pensativa en el 9, Arte Menor en el 11, El Silencio de Oro en el 17. Además de Platero y yo en Castaglia en el 14. Es acto también de ensayos como Historia de un libro, Tercera Antología Poética de Cuauhtémoc Jiménez, una azotea abierta en el cilito, incluido en el facsimil 1925, 25 unidad de Cuauhtémoc Jiménez, está editado por Renacimiento en el 2009. Exacto. Echos de una voz, una vista tradicionada, la generación del 27, etc. Es director académico del Congreso Internacional, presencia de Portador Jiménez en los Poetas del 27, en la Universidad de La Rafa. Ha trabajado en la confinación de estudiantes como investigador y asesor en la exposición para López Joaquín en el 9, 1956, organizada por Recepción Española de Conmemoraciones Culturales. y editor gráfico del catálogo de la misma. Ha sido también profesor asociado de la Universidad de La Rioja y también ha colaborado con otras instituciones internacionales, como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Río de Piedras en Puerto Rico, la Sorobona, París 8, y es colaborador habitual también de revistas como Írsula o de periódicos como El País y el Instituto Cervantes. Es premio de poesía Ángel González en 1988 y actualmente dirige el Instituto de las Musas de Madrid que están en la zona esta de San Brás y que es uno de los institutos de referencia ahora mismo dentro de toda España. Es representada que tienen muchísimos directores, ahora que porque tienen una repercusión muy importante a nivel, diría casi que internacional. Y está aquí porque en una ocasión Concha Núñez, que es nuestra profesora ya en más de una ocasión, nos dijo que José Antonio era muy generoso de su tiempo y que estaba dispuesto a hablarnos de una cosa de la que sale, que es de Juan Ramón Jiménez. Y como es habitual, vuestro primer aplauso y le acerciemos la palabra. Muy amables, esto ya es tener el público ganado desde el comienzo, ¿verdad? Muchas gracias, Fidel, por tu presentación. Esa compra. Esa compra si lo juntáis. Este para ti. No, yo ya me voy. Entonces pones un poco más para acá que se lo oiga mejor. Te voy a presentar ahí. Y este. Con este ya me voy a llenar. Vale, estupendo. Pues nada, pues muchas gracias, Fidel, por tu presentación, por la amable invitación que me habéis hecho para compartir esta tarde con vosotros y hablaros de lo que es una pasión para mí. He dedicado muchos años, más de 20 años, al estudio de la obra y de la vida de Juan Ramón Jiménez. Y bueno, recientemente pues acabo de publicar este libro que es una especie de, bueno, donde condenso todo lo que durante estos años he ido descubriendo y aprendiendo de Juan Ramón. Es un libro que se titula Ecos de una voz, la amistad traicionada, Juan Ramón Jiménez y la generación del 27. Este libro, aparte de los que ha mencionado Fidel, que son libros inéditos que Juan Ramón escribió, pero no llegó a publicar, no pudo publicarlos porque Juan Ramón era un hombre que escribía de una manera apasionada y escribía más de lo que era capaz de publicar. Y no le dio tiempo a él, ni tuvo fuerzas para, por muchas circunstancias, llevarlo a efecto. Nos ha tocado a algunos investigadores que hemos venido detrás de Juan Ramón, pues recopilar toda esa documentación con los permisos de la familia, de los herederos. Hemos ido publicando esos libros que él dejó inéditos. Una labor compleja y una responsabilidad grande porque publicar el libro inédito de un premio Nobel no es cualquier cosa y uno siente además el miedo de equivocarse o no hacerlo bien. Pero bueno, llevamos ya, digo, muchos años trabajando con Juan Ramón. He publicado cinco libros inéditos que acabábamos de decir. ¿Y dónde estaban esos libros? Pues Juan Ramón, como saben, estuvo en Madrid. Él nació en Moguer, pero vivió mucho tiempo hasta la guerra en Madrid. Y después, en agosto del 36, tuvo que salir al exilio y vivió, pues dio tumbos. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Cuba, estuvo en Puerto Rico, viajó a Argentina y finalmente murió en Puerto Rico. Allí cuando murió, en el año 58, sus archivos se conservan allí. Todos sus manuscritos, su biblioteca, allí está. Entonces, una parte del archivo de Juan Ramón está aquí en España, en el Archivo Histórico Nacional. Y la otra parte está en Puerto Rico. Para los investigadores, abordar cualquier libro o asunto de Juan Ramón es imprescindible visitar y bucear los dos archivos. Pues porque si no, no llegas a completar todo lo que, la información que necesitas. En el Archivo de Madrid se conserva todo lo que él dejó en su piso, porque Juan Ramón salió con una maletita, como dijo, con su mujer y los anillos de casados. Y no salieron con más. Pensaban, como tantos otros, cuando salieron al exilio, pues que eso sería algo transitorio, que duraría unos meses, unos años, pero lo que jamás pensó es que no volviese jamás a pisar España. Por lo tanto, todos sus libros, todos sus enseres quedaron en Madrid, en el piso que tenía en la calle Padilla, al lado de la Fundación Juan Mars. Allí hay una plaquita en frente justo del sanatorio del Rosario. Da la casa a la tapia del sanatorio. Y allí quedaron todos sus libros, cuadros, todo. Cuando fue al exilio, como digo, lo que reunió fue lo que él fue escribiendo a lo largo de tantos años, o sea, más de 20 años estuvo en el exilio. Y bueno, todo eso quedó depositado en la Universidad de Puerto Rico, cuando él murió. Fantástico, más. Bueno, me gustó mucho porque la patencia era con los casos. Hombre, claro. Y por lo tanto, como digo, hay que consultar los archivos de un sitio y otro para aclarar las cosas. Bueno, como les decía, este libro entonces, ¿qué supone? Supone una revisión, después de haber buceado en los manuscritos, aquí en el archivo histórico debe haber como en torno a unos 30.000 documentos en el fondo de Juan Ramón. Pero es que en Puerto Rico rondan los 200.000, entre fotografías, cartas, papeles. Y aquello en Puerto Rico es un caos. Uno pide las carpetas en el archivo, que sirven las carpetas, y tú las abres. Piensas que está aquello clasificado y ordenado. Y uno abre una carpeta y se puede encontrar una factura de la luz y a continuación una carta de Ortega y Gasset. Y después aparece una fotografía de Lorca y van saliendo documentos que de repente te sobrecogen porque son documentos importantísimos de la cultura de nuestro país y están allí sin clasificar, sin ordenar. Y bueno, te puedes encontrar poemas inéditos o una carta como encontré hace unos años cuando estuve allí, he estado en varias ocasiones, una carta de Miguel Hernández cuando era apenas un jovencito que le saludaba y había un poema inédito de Miguel Hernández. Bueno, pues esas cosas te emocionan cuando tienes en tus manos esos documentos de los grandes escritores españoles, de Unamuno, de Ortega, de Lorca. Y por lo tanto, es imprescindible acudir a Puerto Rico para consultar esos archivos y hacer algo serio. Fruto de esas investigaciones fueron esos libros, pero al mismo tiempo uno encuentra tanta información que de repente empiezas a notar cosas acerca de lo que se ha dicho acerca de Juan Ramón en España y que a ti no empiezan a cuadrarte, no empiezan a encajarte las cosas. Y vas tomando nota, vas registrando, vas registrando y cuando llevas ya un tiempo te das cuenta que hay una historia diferente a la que se nos ha contado. A los que hemos estudiado y los que hemos recibido clases de literatura, los profesores nos hablaban de la generación del 27, de Lorca, de Alberti, Bergamín. Y hablaban siempre de Juan Ramón como un poeta así importante que les había enseñado a todos, que había sido el maestro de todos ellos cuando eran jovencitos. Y que en un momento, cuando estos poetas empezaron a crecer, Juan Ramón tuvo celos de ellos y se enfadó, se enemistaron y acabaron mal. Acabaron muy mal entre estos jóvenes del 27 y Juan Ramón. Muchas veces me han preguntado en distintas conferencias y por qué se plearon, por qué al principio si él los apoyaba y los animaba, cómo llegó ese momento del conflicto y por qué. Y eso es lo que quiero explicar en este libro, dar la versión, en este caso, de Juan Ramón. En España se ha conocido siempre la versión de los que quedaron aquí cuando estalló la guerra, el caso de Gerardo Diego, el caso de Damaso Alonso, de Vicente Alexandre. Pero Juan Ramón era un exiliado y como tal, pues en España no tenía voz. Y bueno, él escribía y él recibía correspondencia y hay muchos detalles que no se conocían, por lo tanto. Y mi labor ha sido rescatar todo esto para dar, en este caso, la versión de esa pelea desde el lado de Juan Ramón. Diréis, bueno, ¿y qué más da las peleas o no? Lo importante es la poesía, ¿no? También, lógicamente, en este libro se habla de la poesía y de las influencias decisivas de Juan Ramón, el magisterio de Juan Ramón en los poetas más importantes de nuestro país. Bien, ¿cómo fue la relación entre Juan Ramón y el 27? Cuando los jóvenes del 27, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Jorge Guillén o Federico García Lorca, querían abrirse paso dentro de la poesía, acudieron todos a la casa de Juan Ramón en la calle Padilla, que acabo de decir, llamaban a la puerta, se presentaban y le enseñaban sus poemas, al que consideraban en aquella época el mito, ¿no? El hombre más importante de la poesía española. Él los acogió a todos, les dio consejos, les publicó sus primeros poemas en algunas revistas que creó Juan Ramón de manera muy generosa, con su propio dinero y les publicaba a estos jóvenes sus primeros poemas, los de Lorca, los de Alberti, los de Damas Falonso. Y sin que él publicase, les publicaba a ellos, ¿no? Creía, y esa es una labor de Juan Ramón que la hereda de su maestro, Giner de los Ríos, el gran Giner de los Ríos, el gran educador, Giner le transmitió a través del espíritu de la institución libre de enseñanza, ese espíritu decía de alentar siempre a los jóvenes, decía Juan Ramón, alentar a los jóvenes, exigir a los maduros y tolerar a los mayores. Ese era el pensamiento de Giner, el pensamiento de Juan Ramón y cumplió con esa labor de ser el promotor de las nuevas generaciones de poetas. Pero cuando alcanzaron estos poetas cierta notoriedad, cierta madurez, era un momento en el que Juan Ramón les exigió y por exigirles que dieran lo mejor de sí mismos en esos momentos es cuando surgieron los roces, las fricciones y unos interpretaron que aquello era celos de Juan Ramón por estos poetas que estaban sobresaliendo. Pero nada de eso. Juan Ramón fue exigente en primer lugar consigo mismo, muy exigente, hasta tal punto que sus libros, cuando los había publicado, en aquella época no existían fotocopias, los rompía y los rehacía, los volvía a escribir. Tuvo la obsesión durante toda su vida de volver a escribir los poemas para mejorarlos o adaptarlos al momento en el que estaba viviendo. O sea, si era exigente consigo mismo, lo era con su comportamiento, con su ética, con su estética. Él no podía entrar jamás en un sitio en mangas de camisa. Era un hombre con pulcro en todo, en el trato, en la forma de vestir, en cómo editaba sus libros. No era lo mismo editar un libro con letra pequeña, apretada. No. Juan Ramón entendía que la calidad poética tenía que estar respaldada por una impresión impecable. No lujos, porque él decía no, la poesía no tiene que tener lujos, tiene que tener sencillez, pulcritud, que la vista se vaya hacia el poema, que no haya nada que lo adorne de manera innecesaria. Esa era su criterio y eso se lo enseñó a toda la generación del 27 que aprendieron a editar libros y a editar poesía con el gusto de Juan Ramón. Fijaos, era el gusto tan exquisito de Juan Ramón que todo el 27 iban a las mismas imprentas donde Juan Ramón hacía sus libros y les decían a los impresores, mire, hágame el libro, quiero publicar este libro, pero hágamelo como el libro de Juan Ramón con el mismo papel y el mismo tipo de letra. Bueno, Juan Ramón aceptaba que luego veía los libros de los jóvenes y decía, bueno, está bien, está bien, pero claro, lo habían imitado. Ya llegó un momento que se cansó y llegó y compró en una fundición las letras, los tipos, los compró y los depositó en una imprenta porque estaba cansado ya de que le copiaran. Entonces llegaba Jorge Guillén a esa imprenta y decía, quiero el libro con el mismo papel y los mismos tipos, las mismas letras. Y Juan, el librero, perdón, el impresor le decía, no, mire, es que esos tipos pertenecen al señor Jiménez, sin su permiso no se los puede imprimir. Y bueno, pues hágamelo lo más parecido posible. Es decir, creían que sí, que tenían que hacer libros con el esmero de Juan Ramón, pero no iban como Juan Ramón visitando las imprentas, conociendo a la gente para ver quién era el que mejor imprimía. Hasta ese punto llegaba la influencia de Juan Ramón en la estética y en la ética. Como digo, los recibió en su casa y también Juan Ramón vivió en la calle José Ortega y Gasset. Actual, anteriormente se llamaba la calle Lista. En la calle Lista número 8 veréis que hay una plaquita y arriba en el ático hay una terraza maravillosa desde la que se veía en aquella época toda la sierra de Guadarrama porque allí terminaba prácticamente Madrid. Y hasta allí iban a visitarle y en esa terraza pues ahora veremos algunas fotos de los poetas que no vivía en malos sitios, Juan Ramón. Vivía siempre en el barrio de Salamanca, en unos pisos muy buenos. Nunca tuvo piso en propiedad, nunca, pero vivió en lugares que a él le parecían limpios, limpios, pulcros. Era una obsesión esto de la limpieza y el orden. Bueno, pues hasta allí iban los jóvenes. Él les aconsejaba, les publicaba los poemas. Mire, Juan Ramón, aquí le traigo, le decía Alberti o Pedro Salinas y él les escribía un prólogo y adelante. Y cuando Juan Ramón escribía un prólogo a un poeta ya estaba consagrado. Era como tener la bendición del poeta más grande que había en ese momento. Todos lo reconocían sin lugar a dudas. Y pasaron los años, como digo, después de publicarles a todos, de animarles, y esta generación, este grupo de poetas necesitaban tener un nombre. Y se dieron cuenta que o trabajaban juntos y se promocionaban como generación, o quizá individualmente no iban a alcanzar ese protagonismo que tenía Juan Ramón. Y entonces crearon, entre todos ellos, sobre todo Gerardo Diego, fue el impulsor de ese nombre, de ese tipo de asociación, de generación de poetas. Eso podía tener ya cierta entidad frente a Juan Ramón o a Antonio Machado, que eran los grandes poetas. Hay un momento de fricción, como decía, es en torno al año 28 aproximadamente, donde surgen los primeros roces y sobre todo surgen porque los poetas empiezan, estos jóvenes se dejan a llevar por las vanguardias y empiezan a hacer poemas, por ejemplo, como hacía Pedro Salinas, a un radiador, a la máquina de escribir, a la bombilla eléctrica, al coche o al Berti, que le hace un poema al portero de fútbol del Barcelona. En aquella época era un húngaro y un poema, un portero de fútbol, Juan Ramón, no lo podía entender. Para el Juan Ramón la poesía era algo mucho más elevado que hacer esas cosas. Y no lo entendía. Veía además los comportamientos y las actitudes y decía, eso no puede ser un poeta. Por ejemplo, Rafael Alberti era muy amigo de un torero, del torero Ignacio Sánchez Mejías. Y un día se lo llevó Ignacio Sánchez Mejías a Alberti, se lo llevó con él a la plaza de toros de Pontevedra. Y allí Alberti se vistió de torero, se puso detrás, dice que no salió, estuvo agarrado detrás del burladero y dice que no asomó allí nada, ni un pie, vamos. Pero estuvo allí y claro, cuando le llegaban a Juan Ramón con lo exquisito que era y le contaban que Alberti estaba con toreros y decía, pero este joven está perdido. ¿Cómo un poeta puede estar en esas fiestas, dice, con toreros, gitanos, bailadores, como hacían? No lo entendía Juan Ramón. Él entendía la poesía de otra manera. Bueno, pues son detalles que a él no... O por ejemplo, a Alberti un día le invitan a dar una conferencia en el Liceo Un Club Femenino. El Liceo Un Club Femenino fue el primer asociación de mujeres que acudían a reuniones, con entrevistas, con conferencias y eran las mujeres de muchos de los escritores, pero habían creado su asociación a imitación de lo que había en Inglaterra y en otros países europeos. En aquella época las llamaban a todas estas mujeres de manera despectiva, las llamaban las maridas de los maridos. Bueno, a Benavente le dijeron un día que fuera a dar allí una conferencia, ¿cómo voy a ir yo a dar una conferencia allí a tontas y a locas? O sea, fíjense, en este caso, el aprecio que les merecía a los grandes escritores una asociación como esta de mujeres que querían, lógicamente, reivindicar su papel en esa sociedad. Bien, pues decía que allí le invitan un día a dar una conferencia a Alberti y salió allí haciendo el tonto porque se disfrazó como... El cine mudo en aquella época estaba de moda, pues se puso esos pantalones, un levitón y se puso a meterse con los poetas, entre ellos Juan Ramón y las mujeres, incluso le abochornaron esa actitud y ese comportamiento y esas críticas. Bueno, a Juan Ramón le llegaban los oídos de esas actuaciones, de los toros, de las conferencias, metiéndose con él, burlándose de él o de Ortega y la verdad es que les quiso poner freno y les advirtió, en general a estos jóvenes poetas. La poesía, decía Juan Ramón, no se es moderno por hacer un poema a un radiador o a una bombilla eléctrica, se es moderno por hablar de lo esencial del ser humano que es el amor, la vida y la muerte, ahí es donde se mide la hondura de un poeta pero en cada época con el lenguaje propio de una época y tú representas la voz de tu época si te expresas no como se hablaba en el siglo XVI sino con el lenguaje actual pero hablando de lo eterno porque ahí es donde vemos la visión que da cada poeta en su época de los temas que realmente le asustan y nos preocupan a todos, que son estos. Bueno, pues ahí Juan Ramón para todos ellos era desde luego la voz a la que escuchaban una y otra vez. Bueno, como les hablo mucho vamos a ilustrar esto con alguna imagen para no aburrirles tanto. Esta es una fotografía de Juan Ramón cuando se casó, Juan Ramón se fue a casar con esta mujer que es Zenobia Campruvi y se casaron en Estados Unidos. Es un romance, el de Juan Ramón con esta mujer, la llamaban la Americanita porque era una muchacha que vino a España a hacer un curso de verano a la residencia de estudiantes. Juan Ramón la conoció de una manera casual porque es que su piso daba con el de unos americanos que se llamaban Los Vine y oía cuando a veces tenían unas reuniones una voz de una chica joven que se reía mucho y Juan Ramón dice que se amaba allí por la mirilla cuando salía y le habló al vecino pues que esta chica que tenéis allí o que os visita, ah pues sí, es una chica joven que ha venido, una americana bueno, americana, ella había nacido en España pero se había educado en Estados Unidos y quiere conocerla Juan Ramón, sí, sí, claro bueno, aprovechó que tenían un curso en la residencia de estudiantes allá acudió, se la presentaron y Juan Ramón pues se quedó prendado de ella nada más verla ya la había oído pero la vio y la rondó la rondó pues como varios años, ella no le hacía ni caso y la que no lo toleraba nada era la madre de ella porque la madre, claro, cuando se entera y conoce a Juan Ramón dice su hija estaba pretendida por los compañeros o amigos de sus hermanos que estudiaban en Harvard, que eran los futuros grandes abogados de familias muy adineradas y a ella le esperaba ese futuro en Estados Unidos había venido un verano a pasar un curso y se cruza un poetilla que para la madre de Zenobia pues decía vamos, solo faltaba y hasta tal punto que vio aquello que se le podía ir de las manos que la madre se la llevó a Estados Unidos y durante ese tiempo que estuvo pues Juan Ramón intentó con ella la escribía, la llamaba, bueno, ella pues no le hacía tampoco mucho caso el caso es que como digo al final Juan Ramón ella le dio un sí y le dijo sí pero si quieres tendrás que venirte a Estados Unidos y Juan Ramón se fue en barco no había montado en su vida en barco estábamos en plena Primera Guerra Mundial y atravesó el mar desafiando las bombas alemanas porque un mes antes una bomba hundió el barco en el que venía el músico Granados el español, hundió y murió y Juan Ramón a pesar de todo esto pues cruzó el mar y se fue a casar a Estados Unidos bueno, allí se casó y esta es una foto muy reciente de ese momento es la única vez que a Juan Ramón le hemos visto con esquíes se los debía de poner para hacer la foto y están con un sobrino bueno, esta es una de las revistas que Juan Ramón revistas y colecciones de libros que Juan Ramón les publica a los jóvenes esto es curioso, es uno de esos primeros libros de Juan Ramón que luego después él odiaba porque los libros viejos le parecían luego que no tenían interés y que los volvía a rehacer alguien le presentó este libro un día esta es la letra de Juan Ramón, es endiablada esta todavía se entiende pero hay otra que es todavía peor parece como una letra árabe por la caligrafía y alguien le presenta el libro para que se lo firme y Juan Ramón le puso en la portada libro, pone aquí libro para la hoguera Juan Ramón Jiménez me dicen, este libro no compre un libro de los actuales de esos antiguos no porque este es del año 1909 los pisos de Juan Ramón miren, este es un piso donde vivió Juan Ramón en la calle Velázquez 96 vivía en un segundo derecha y pagaba al mes en el año 28 fíjense 625 pesetas un dineral un dineral 625 pesetas era el alquiler por un mes vivía así Juan Ramón pero no tuvo nunca propiedad de nada tampoco tuvo hijos no pudieron tener hijos Zenobia cuando era joven todavía cuando vivían en Madrid le detectaron un cáncer bueno, un cáncer sí y bueno de ovarios y bueno, no pudo no pudo tener hijos y murió al final en Estados Unidos que a la pobre en aquella época para combatir ese cáncer le hicieron una auténtica aberración la radiaban y entonces murió abrazada porque por dentro la habían abrazado pero claro en tratamientos estamos hablando del año 54 52 lo que se podía hacer en aquella época bueno, no tuvieron hijos y Juan Ramón era un hombre que le apasionaban los niños donde hubiese niños él estaba feliz y bueno, ahora os contaré alguna cosa de él esto es Juan Ramón este es Federico García Lorca pues aquí vemos a Juan Ramón esto es en Moguer este es Juan Ramón con unas familiares este es Federico García Lorca una carta de Luis Cernuda que le dirige a Juan Ramón una dedicatoria esto no sé si lo podemos a ver para que lo podáis ver mejor un libro dedicado de Luis Cernuda a Juan Ramón Jiménez a su luz andaluza y universal Luis Cernuda otro libro dedicado de Luis Cernuda a Juan Ramón uy, esta esta foto tiene miga esta foto tiene miga esto me ocasionó muchos problemas os voy a contar Juan Ramón como os decía cuando conoce a Zenobia acaba de publicar un libro que se llama Melancolía es un libro donde habla de un amor sensual con distintas mujeres que había conocido y él pues quiere rondar y quiere pretender a la chica pues le entrega su libro que acaba de publicar de poemas dice en una notita que le manda Zenobia en aquella época no había whatsapp y entonces escribían notitas que se mandaban con carteros a diario se podían escribir dos o tres notas cada día y le mandaba una nota en la que decía Zenobia si llego ya a saber porque Zenobia vivía también de alquiler en la calle en la castellana y Juan Ramón muchas veces se sentaba allí debajo del banco a verla simplemente a ver si salía al balcón o la veía a través de y pasaba pasaba Ortega y le veía y se sentaban allí con él un rato acompañarle y le dicen una nota que leí allí en Puerto Rico dice si llego a saber que está usted allí abajo ayer cuando terminé el libro el libro sale por la ventana dice no sé qué bien le puede usted hacer a nadie con ese libro con esos amoríos y eran unas cosas sensuales entonces Juan Ramón había entregado este libro justo acababa de publicar ese y había entregado este a la imprenta y se titulaba se titula libros de amor y era un libro en el que Juan Ramón habla de sus amores pero explícitos aquí ya no hay ese sensual sino que son poemas donde hay un erotismo y una carnalidad que es la única vez que podemos leer a Juan Ramón en ese aspecto que muchos me han dicho me ha sorprendido este libro porque jamás yo tenía a Juan Ramón como un ser muy espiritual con el burro y poemas eróticos poemas carnales me acabas de descubrir un poeta nuevo y son poemas de amor explícito nunca es grosero vamos a ver por favor que un periodista me preguntaba y le dije mire Juan Ramón jamás puede ser grosero ni puede ser zafio es un grandísimo poeta y cada cosa que hace lo hace con una sutileza maravillosa pero sí que habla de amor y habla de carne y habla de sexo de una manera elegantísima siempre y habla el sexo habla de amor bien a lo que lo que iba es que entonces él entrega el libro a la imprenta y claro cuando ve la reacción que ha tenido Zenobia dice pues esto me parece que por ahí voy mal se fue a la imprenta y retiró el libro les pidió recoger el libro lo metió en un cajón y el libro se quedó dormido 100 años hasta que como os digo fui a Puerto Rico encontré los manuscritos y con los de Madrid recopilé todo el libro que publicamos hace unos años y en este libro habla de varias de amores con distintas mujeres pero cuando tenía pues entre los 18 y los 20 años 21 son mujeres las hay hay alguna mujer casada hay una mujer soltera alguna joven e incluso hay dos novicias por esto es el os cuento y ahí es donde vino el gran escándalo cuando publiqué este libro Juan Ramón tuvo os voy a contar para que lo podáis entender cuando él tenía 19 años en su casa en Moguer un día una noche a las 6 de la mañana oyó voces muchas gritos de sus hermanas de su hermana y resulta que se levantaron todo si es que al padre de Juan Ramón pues le había dado un infarto murió y entonces Juan Ramón le impresionó tanto la muerte de su padre cuando con esa edad que se obsesionó y Juan Ramón era un ser en este caso para la enfermedad tremendo tremendo siempre obsesivo con la enfermedad y la muerte pero en ese momento se desarrolló en él una neurosis que consistía en eso obsesión porque se iba a morir que le iba a ocurrir lo mismo que a su padre y eso le persiguió durante toda su vida a Juan Ramón si alguien se presentaba y le decía que era médico lo agarraba del brazo y había ganado todos los puntos no quería estar más que con un médico y cuando se iba a vivir a alguna de esas casas lo primero que miraba era ver dónde estaba la casa de socorro más próxima porque si estaba muy lejos no le interesaba a Madrid y como digo entonces Juan Ramón cayó en una depresión muy grande la familia al verle en ese estado de abatimiento a un joven con esa edad pues pidieron información en Madrid al psiquiatra más importante que había que era Luis Simarro que era un gran institucionista y Simarro les recomendó que el mejor estaba en Francia fuera cerca de Burdeos el doctor Lalán y allá se fue Juan Ramón lo mandó la familia con 19 años allá a las afueras de Burdeos es un lugar maravilloso donde en Castel Dandó estuve hace años allá y era aquello era una finca de muchas hectáreas con bosques jardines y era un psiquiátrico esto nunca en España se dice siempre se dice que Juan Ramón tuvo depresión pero nunca se habla que estuvo en un manicomio en un psiquiátrico pero Juan Ramón no estuvo con los demás presos perdón con los demás locos sino que el doctor lo alojó en su propia casa y lo tuvo estaba casado el doctor y tenía tres niños y Juan Ramón era un joven de 19 años y lo trató como si fuese un hijo allí con él estaba casado el doctor con una mujer que se llamaba Jan Rusi una mujer que tenía 29 años el doctor viajaba mucho mucho y parece que no atendía a la mujer le preocupaba mucho su trabajo y la mujer pues se encaprichó del joven poeta que tenía en su casa con 19 años y tuvieron una historia de amor allí en la propia casa del doctor y aquí cuenta Juan Ramón en algunos poemas esos encuentros amorosos donde decía en algún poema pues que los encuentros eran previamente concertados cuando se había ido el marido y decía en algún momento en un poema que las muñecas dice desde el fondo nos miraban asustadas miraban asustadas nuestro amor bueno esa historia Juan Ramón se le fue complicando y él fue consciente de que claro por un lado estaba agradecido al doctor que lo estaba cuidando pero al mismo tiempo estaba con su mujer que la mujer se había encaprichado de él y se dejó querer tenía 19 años y él fue así él nunca dijo que se hubiese enamorado de esta mujer pero bueno esa edad regresó a Madrid abandonó aquello siempre se había dicho que Juan Ramón tuvo añoranza de España y que venía a España porque la tierra española le atraía lo que tenía era un problema enorme allí un problema enorme y se vino a España lógicamente huyendo de aquello cuando llegó a Madrid entonces lo que hizo él quería estar en contacto con la naturaleza no quería recluirse en una casa en un piso y se fue alguien le recomendó que el sanatorio del rosario en aquella época era las afueras de Madrid llegaba allí un tranvía y allí estaba desde allí dice que había vacas y que se veía la sierra de Madrid y había árboles y Juan Ramón le pareció un sitio maravilloso para alojarse y allí tuvo Juan Ramón dos habitaciones una para dormir y otra una salita para escribir leer y estuvo dice allí los dos mejores años de mi vida los pasé en el sanatorio del rosario en el año 1900 allí escribió allí publicó áreas tristes allí compuso y entonces había el sanatorio del rosario estaba al cargo de unas hermanas de las hermanas de la caridad de las novicias y entre esas novicias había dos mujeres dos novicias muy jovencitas que tenían en torno también a 19 años como Juan Ramón y era con las que él se llevaba bien y allí empezaron las habladurías acerca de si Juan Ramón tenía relación con alguna de ellas parece ser que sí parece ser que sí por las cosas que escribió Juan Ramón con una de las novicias pero la madre superiora cuando le llegan a sus oídos estos rumores lo que hizo fue trasladarla pero fulminantemente a Barcelona y se la quitó de en medio Juan Ramón dice que estaba un día en la habitación con su profesor de alemán abrió la habitación esta mujer para despedirse y dice que en la mirada Juan Ramón comprendió que era la última vez que la estaba viendo no se pudieron despedir y así terminó esa historia con ella pero hubo otra otra más la hermana Amalia Morillo con la que Juan Ramón también tuvo ese romance y cuenta pues en este libro algunos poemas que los periodistas insistían una y otra vez cuando me preguntaban pero fíjese lo que dice en el poema cómo no va a haber mire yo no estaba allí yo lo único que le puedo decir es lo que escribió Juan Ramón y he rastreado la historia porque algunos decían si era inventada o no no es real y esta fotografía que ven aquí es una fotografía de una de esas novicias ya mayor esto está sacada ya en los años 70 que acabó esa mujer en Venezuela y recuerdo que en el sanatorio del rosario cuando publiqué este libro hubo un gran escándalo lo dio el país el mundo publicaron a doble página y publicaron el libro contiene fotografías porque al final tiene muchas fotografías de las distintas mujeres que digo de las que habla Juan Ramón en este libro esta es la francesa bueno pues se decía que algunos de esos poemas no eran no eran reales que Juan Ramón eran ensoñaciones y el trabajo mío consistió en rastrear si es verdad que existían esas mujeres donde vivieron etcétera y de esta mujer apareció esta fotografía como digo me acuerdo que cuando lo publicamos en el sanatorio del rosario la directora en ese momento llamó para decir que nos iba a denunciar y la editorial estaba asustados diciendo pero José Antonio pero vamos a ver que no hemos cometido ningún delito que esto es una algo que ha ocurrido hace 100 años es una investigación literaria y que no nos estamos metiendo con nadie entonces ella decía la superiora que esos poemas no le gustaban digo bueno yo lo entiendo que no le gusten pero esto es una creación literaria y no tenemos que dar veracidad a todo lo que dice un poeta puede contar medias verdades medias ensoñaciones y es una creación literaria no tiene usted por qué pensar que esto ocurrió ni mucho menos como dice Juan Ramón ni que fuese todo lo que dice ahí real aquí hay algún poema entonces ¿cómo empieza? dice un primer poema de Juan Ramón sobre esta relación con una de ellas hermana deshojábamos nuestros cuerpos ardientes en una profusión sin fin y sin sentido era otoño y el sol te acuerdas endulzaba tristemente la estancia de un fulgor blanquecido así comienza el poema bueno poemas que pueden ser reales no reales los periodistas insistían mucho pero yo no lo sé yo no sé hasta dónde llega la invención y hasta dónde llega la realidad había habladurías y punto pero bueno aquí están los poemas donde nos vemos a un poeta diferente Juan Ramón ¿entienden por qué no publicó Juan Ramón este libro cuando conoció a Zenobia y lo dejó en un cajón y por eso durmió durante 100 años se casó con Zenobia luego después me han preguntado a veces pero Juan Ramón luego después tuvo más amores después de haberse casado una vez que se casó Juan Ramón con Zenobia la vida la mantuvo con ella hasta el final y no volvió a tener esas historias como hemos dicho antes este es uno de los manuscritos de este el diseño que hacía incluso para las portadas bueno textos esta es la terraza que les decía en la calle Ortega y Gasset antigualista donde están este es Pedro Salinas perdón este es Pedro Salinas y este es Jorge Guillén allí en esa terraza pues les explicaba hablaban de poemas y les orientaba a todos estos jóvenes Juan Ramón y Zenobia con un Ford en aquella época este es Pedro Salinas en un coche muy parecido este es un libro de Juan Ramón que se titula Voces de mi Copla y ahí Salinas pues le sigue un poco y tutila uno de ellos la voz a ti de vida Marinero en tierra la primera edición de Marinero se la dedica a Juan Ramón a usted Juan Ramón cariñosamente con un fuerte abrazo su verdadero amigo Rafael Alberti este es de Rafael Alberti pero se lo dedicó a Juan Ramón que el título se lo sugirió Juan Ramón porque Juan Ramón escribía este es un borrador para hacer un libro y tenía este título El marinerito el marinerito en tierra dice aquí marinerito en tierra era el título y Alberti le copió el título y Juan Ramón en los libros que le regalaban muchas veces estos poetas del 27 este es un libro de Alberti y él se apuntaba aquí al lado de muchos versos Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón y tú decías ¿y esto qué es? pues lo que quería decir es que esos poemas esos versos estaban sacados de otros poemas suyos de Juan Ramón a veces decían los críticos que exagerado en todo ve influencias yo las he visto y las he puesto una por una y ahora les pondré algún ejemplo estas son las revistas que Juan Ramón editaba en el año 25 en el año 27 donde les publicaba pues los primeros poemas a Damas o Alonso dibujos de Benjamín Palencia Pedro Salinas Rafael Alberti y como digo los pagaba él de su bolsillo para animar a estos jóvenes o les escribí aquí pues la constelación Rosiglera Luis Cernuda Vicente Alexandre etcétera esta es una carta de todo el 27 firmada por Pedro Salinas Alberti Guillén bueno y esta es una de las últimas fotos de esta generación del 27 donde celebran en un restaurante en el restaurante Botoneras que está al lado de la Plaza Mayor el libro que acaba de publicar Luis Cernuda que es este que está aquí en el centro perdón a ver si lo ven este que está aquí es Luis Cernuda y detrás de él pues está prácticamente la plana del 27 este es por la izquierda este es Vicente Alexandre Federico García Lorca Pedro Salinas Rafael Alberti Pablo Neruda que ya había llegado a España y a Madrid y todos estos poetas que antes admiraban tanto a Juan Ramón de repente se pasan a admirar a Pablo Neruda y hacían reuniones en casa de Neruda una noche parece ser que en navidades Juan Ramón nació el día 24 de diciembre y cuenta que una navidad le llaman por teléfono Juan Ramón piensa que le llaman para felicitarlo y es que pues con con el alcohol había subido a la reunión de tono y le llamaban y al otro lado eran todos estos poetas cantándole coplas a Juan Ramón para meterse con él y Juan Ramón decía pero pero y estos jóvenes donde tienen la cabeza y este es José Bergamín bueno este es otro libro importante bueno es un libro de hazaña que fueron amigos muy amigos Juan Ramón y hazaña y le dedica hazaña este libro a Juan Ramón a Juan Ramón Jiménez con aprovechamiento de su admirador y amigo Manuel Azaña y les cuento ahora aquí con hazaña que es lo que sucedió Juan Ramón cuando llega estalla la guerra en el año 36 en julio lo que hizo y lo que se puede esperar de un hombre con 50 y tantos años no es que empuñe un fusil sino que cumpla y sea coherente con lo que ha sido su vida anterior y Juan Ramón se puso del lado de los que más lo necesitaban y en este caso pensó que eran los niños cuando en Madrid se suprimen las órdenes religiosas en el año 36 todos los niños que estaban a cargo de esas congregaciones pues están desamparados y piden a la población que quienes se pueden ocupar de atender a esos niños y Juan Ramón y Zenobia fueron al Ministerio de Instrucción Pública a pedir que les dejasen cuidar a estos niños y tuvieron a su cargo 11 niños en un piso no le he dicho porque Zenobia era una mujer muy inteligente Juan Ramón era muy inteligente para la literatura la poesía pero para lo económico no entendía nada absolutamente y Zenobia era la que manejaba el dinero y las que sacaba a flote aquello Zenobia alquilaba en el barrio de Salamanca pisos que luego después realquilaba a compatriotas americanos que venían a España los amueblaba porque a Zenobia le gustó mucho siempre viajar por España y recoger muebles antiguos vasijas cántaros y adornaba los pisos y les parecían maravillosos a los americanos y cobraba un alquiler esos pisos en el barrio de Salamanca Zenobia creó una tienda detrás del museo perdón de las cortes que se llamó arte popular que fue el origen de arte España que habrán oído hablar de arte España pues eso fue el inicio y lo creó Zenobia y era traer el arte popular de los pueblos a la capital a las ciudades bueno alquilaba esos pisos a lo que voy y uno de esos pisos entonces lo destinó que fuese guardería y allí recogieron a esos 11 niños y decía Zenobia que Juan Ramón el hombre que ansiaba el silencio y que estaba siempre obsesionado con los ruidos dice vive en el mayor estrépito con estos 11 niños y está feliz feliz con esos niños a los que cuidaban eran niños de entre dos años y seis me parece que eran dos y seis años bueno pues los tuvieron a su cargo durante un mes pero Juan Ramón tuvo un incidente grave en las calles entre las calles Velázquez y Velázquez a la altura de Velázquez 69 dice ¿qué le ocurrió? pues que tuvo que ir a una guardería que había cercana a por una cuna según iba paseando por la calle camino de la guardería un miliciano lo detuvo a Juan Ramón lo paró porque decía que se parecía a uno que andaban buscando que era de acción católica y que había cometido ciertos delitos y allí mismo en un tribunal que formaban en plena guerra le pide a Juan Ramón que se identifique y Juan Ramón un poeta que no había llevado en su vida un documento que lo acredite quién era pues le dice el miliciano que quién es usted yo soy un poeta no puede acreditarlo y entonces lo lleva detenido le pone un fusil encima en el pecho a Juan Ramón y le dice ríase usted como se va a reír un hombre con un fusil con un mauser apuntándote dice que le pide que abra la boca y que quiere ver la dentadura abre la boca enseña una forzada sonrisa y entonces se da cuenta que no es al que buscaba al que buscaban tenía un diente de oro y Juan Ramón era calcado a este hombre pero no tenía ese diente de oro y no obstante el miliciano que dice que era un anarquista panadero le dice que se presente allí con documentos acreditativos que diga quién es usted entonces Juan Ramón tenía amigos el presidente del gobierno Azaña era amigo suyo era amigo el Fernando de los Ríos que era el ministro de educación y varios que tenía coetáneos suyos acudió al ministerio y allí le firmaron un documento para decir que era un hombre que merecía la pena respetar y valorar y que se sirvieran de dejarle circular libremente acudió a esa cita que le había hecho el miliciano y dice que el miliciano lo habían matado porque pasaban en esas calles a veces alguien con una pistola con un rifle desde un desde un un coche disparaban y mataban dentro del propio barrio de Salamanca total que ese incidente a Juan Ramón le puso en alerta del riesgo que corría allí y también en otro incidente que tuvo cuando fue una vez a un hospicio había allí unos milicianos y dice que según le vieron aparecer Juan Ramón como digo siempre era muy pulcro llevaba siempre corbata sombrero era un hombre con su barba recortada unos de esos milicianos que estaban allí a la entrada le dijeron este con esa pinta no puede ser más que fascista y dice como no se vaya usted de aquí lo afeito afeitarlo era matarlo y bueno pues son incidentes que Juan Ramón no encajaba estaba en un barrio como era el barrio de Salamanca y bueno la situación para él era complicada total que decide junto con su mujer salir fuera de España porque a ella como era americana ya no le llega la renta que tenía de la familia no tienen dinero sus libros dejan de percibirse ya cualquier ingreso y deciden salir al exilio se fueron a ver primero a Azaña para explicarle la situación y Azaña le dice a Juan Ramón sí pero quiero que se vaya usted a Estados Unidos de embajador y dijo que ni hablar que él no quería gastar ni recibir ningún dinero de la república que él era un hombre libre y que por supuesto defendería la causa del pueblo español pero no quería compromisos políticos de ninguna manera y entonces se fue con la encomienda de Azaña de entrevistarse con Roosevelt para explicarle que en España había una guerra en este caso que sería un prolegómeno de lo que podría ser luego después la guerra mundial la lucha entre el fascismo y el comunismo Juan Ramón se fue a Estados Unidos quiso entrevistarse con Roosevelt pero Roosevelt acababa de terminar bueno había terminado su primer mandato y estaba en noviembre se hacían las elecciones Juan Ramón llega allí en septiembre pide entrevistarse con Roosevelt pero Roosevelt no no lo recibe porque esas cosas le parecían unas cosas lejanas y lo que le ocurre a Juan Ramón con Roosevelt los votantes de Roosevelt en este caso sobre todo los católicos irlandeses a ellos les ha llegado la noticia de que en España se están quemando conventos de que a los curas y monjas se los está fusilando de que aquí hay una barbarie enorme y entonces los católicos irlandeses le dicen a Roosevelt si das dinero para financiar y parar esta guerra y le das a los republicanos nosotros no vamos a financiar tu campaña y Roosevelt se lo pensó dos veces no dio un paso al frente para frenar la guerra en España porque quiso asegurarse su reelección como presidente no tuvo por lo tanto Juan Ramón en ese momento el propósito que le había encomendado a Zanya de explicar en América la tragedia que se estaba viviendo en nuestro país y que había que pararla y Juan Ramón cuando estuvo allí yo me estoy enrollando mucho estoy quizá aburriendo y termino bueno voy a terminar ya casi es la hora cuando se fue a Juan Ramón en el domicilio que tenía aquí en la calle Padilla se presentaron unos falangistas venidos desde Barcelona es profeso con un camión para saquear la vivienda de Juan Ramón ellos Juan Ramón y Zenobia dejaron a la cocinera al cargo de la casa pensaban que regresarían en algún momento entraron allí unos milicianos dijeron que venían a proteger los bienes de Juan Ramón y sacaron en unas alfombras echaron libros manuscritos cuadros se los llevaron así lo bajaron de la calle Padilla y lo echaron al camión y desaparecieron documentos mil cosas de Juan Ramón un asalto que protagonizaron tres conocidos escritores que quizá algunos a ustedes les suenen Carlos Sentís murió hace poco hace unos años que fue escritor en el en ABC durante muchos años Carlos Sentís Carlos Martínez Barbeikio y Félix Ross un poeta los tres los acusó Juan Ramón por las informaciones que le dieron de que habían perpetrado este asalto y este robo durante muchos años Juan Ramón estuvo pendiente de recuperar sus libros sus manuscritos recuperó algunos no todos algunos de ellos confesaron yo sí me sumé a esa expedición pero no para robar sino para proteger lo que se llevaban decía para proteger y que esas cosas no las quemaran no las tiraran bueno eso es lo que ocurrió os enseño termino ya con unas fotos que os he hablado demasiado yo creo estos son los niños que publicó el diario ABC que Juan Ramón y su esposa pues ahí veis a los niños que Juan Ramón y Zenobia antes de salir al exilio se fueron a la caja de monte de piedad a empeñar las joyas de Zenobia para dejar dinero con el que alimentar a estos niños durante un tiempo y este es el salvoconducto este que veis aquí cuando le nombra agregado cultural Azaña le nombra agregado cultural de la embajada de España en Washington a Juan Ramón pero fíjense dice este nombramiento no le da derecho apercibo de haber alguno no quería cobrar Juan Ramón y dijo que eso quedase ahí constancia después en el exilio Juan Ramón se negó a volver a un país decía donde estuviese un dictador y se llevó este recorte de todos los intelectuales que firmaron una declaración en favor de la República Española y luego fue tachando los nombres de aquellos que fueron regresando a España ahí está Gregorio Marañón Pérez de Ayala Gustavo Pitaluga Antonio Marichalar Ortega regresó también una carta de Jorge Guillén de Paul Valerín este es el documento que aquella tarde que les dije que el miliciano les dice aquí el director general dice director general don Ricardo de Urueta Eduarte director general de Bellas Artes afiliado a Izquierda Republicana declaro que el portador de este oficio cuya firma y rúbrica van al margen es don Juan Ramón Jiménez persona afecta al régimen bueno el régimen en aquella época era la república y que todo español debe conocer y respetar ya que es uno de nuestros primeros escritores o sea que lo hace para que el miliciano lo lea y sepa quién es este señor y que no lo molesten ni a él ni a su esposa esto es un recorte que hace Juan Ramón de una fotografía de Juan Ramón en este caso de Franco y él anotó en su archivo personal dice los defensores de la civilización cristiana tradicional chulería y taberna la chulapona y los y los bajos coro eso es lo que pone en esas letras pequeñitas esto es una de las imágenes que Juan Ramón también conservó de lo que es la guerra civil una aberración unos milicianos disparando en este caso al Cristo de los ángeles y esta otra aberración semejante unos en este caso religiosos pues empuñando fusiles una y otra una y otra dos barbaridades de las que Juan Ramón no respaldaba ni una ni otra decía que esto era una una demencia lo que se estaba viviendo España es Juan Ramón esa otra línea de que se ha hablado muchas veces de esa tercera España la del entendimiento es lo que defendía Juan Ramón el respeto al trabajador al intelectual este es el cartel que se puso después de que asaltaron la casa de Juan Ramón se puso este precinto en la puerta pero claro ya la habían asaltado ya habían asaltado la casa de Juan Ramón ¿no? en el exilio Juan Ramón en Estados Unidos dando clase esta es una fotografía de sus últimos años del último año de Juan Ramón el que está aquí a este lado este es el rector de la universidad de Puerto Rico y este es Pau Casals el músico que fue a ver a Juan Ramón porque Juan Ramón era pues nada menos que un premio Nobel ya en ese momento le dieron el premio Nobel en el año 56 y este es había muerto ya su esposa y está en el 57 recuerdo que en esta fotografía le decían a Juan Ramón me contó su sobrino que murió hace unos años fue su albacea y decía tío Juan porque él era andaluz y hablaba tío Juan decía que ese día le decían el rector pero ¿quiere usted tomar algo? y la mujer de Pau Casals ¿quiere usted tomar? no he venido a tomar nada he venido a estar a estar simplemente era el día de su cumpleaños en diciembre y este es cuando trajeron el féretro de Juan Ramón y de Zenobia lo trajeron desde Puerto Rico su sobrino se fue a Puerto Rico y lo trajeron a España y lo enterraron pues en Moguer y aquí está uno de los poetas del 27 este es Gerardo Diego que acudió al entierro tuvo muchos problemas el el sobrino de Juan Ramón para rescatar el cadáver de su tío y traerlo a España él era el sobrino de Juan Ramón era militar militar y además había hecho la guerra en el bando franquista y por lo tanto algunos decían esto es un acto que quieren apropiarse el régimen franquista el cadáver de Juan Ramón y en la familia dijo durante muchos años que no que no que es una cuestión familiar que queremos traer a nuestro tío a enterrarlo a Moguer y menos mal que lo consiguió porque si no sería otro español más como Machado como Lorca de estos que están enterrados los grandes escritores españoles que están en las cunetas en Inglaterra tú vas a la abadía de Weymister y tienes allí en el Poet Corner a los grandes y los ilustres y han hecho cosas de ciencia de arte y están allí y un país se rinde entre los grandes hombres y mujeres y están enterrados en un lugar para que todo el mundo lo reconozca y aquí pues los tenemos pues en esas condiciones en el exilio en cunetas y lo único que quieres es demostrar el amor de un país por estas personas esto ya se acabó o no pues se acabó se acabó bueno pues yo os he cansado quizá en exceso ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? sí yo he encantado sí han quedado muchísimas cosas o sea que os he trazado un esbozo para que entendáis un poco la figura de uno de los grandes españoles pensad que no hemos tenido tantos premios Nobel y un poeta sobre el que había una leyenda además muy fea acerca de Juan Ramón que si era pues un carácter una forma de ser que no cuadraba con lo que es la realidad y poco conocido en España a veces se ha dado más protagonismo a Alberti a Lorca y a Juan Ramón o a Antonio Machado y hay cuestiones que se mezclan ahí a veces entre la política y dices pero es que la calidad de Juan Ramón está por encima de todo eso no hemos hablado de nada de la poesía o sea he hablado un poco de la figura pero todos reconocen sin duda alguna que el gran poeta español del siglo XX sin duda Juan Ramón todos que tenía manías que tenía depresiones no os he contado que Juan Ramón en el exilio vivió vivió sufrió mucho las depresiones eran constantes y como les ocurre a veces a los genios cuando uno es una persona muy brillante a veces está al borde de la locura o de la genialidad y Juan Ramón en Estados Unidos estuvo ingresado cada cierto tiempo en hospitales porque tenía obsesiones manías depresiones hundido completamente pensad que una persona que su sustancia es el idioma de repente cae en un país de habla inglesa él es un poeta él vive de las palabras y él estaba sufriendo porque no escuchaba español en Estados Unidos cuando llegaba un exiliado pues se iba con él a escuchar español y vivió así hasta que se murió un médico le dijo a Zenobia en Estados Unidos usted lo que tiene que hacer es llevarse a su marido a un país donde escuche hablar español se lo llevó a Puerto Rico y para Juan Ramón fue como una planta que de repente le han echado agua vivió esos últimos años feliz el clima de Puerto Rico le recordaba su Andalucía las flores el carácter alegre de la gente y eso eso es media vida eso es media vida condenado allí con el frío en Estados Unidos el inglés solo terrible dígame solamente una preguntita que me llama muchísimo estaba toda la gente ilustre en aquella generación y nos hemos quedado nosotros sin ninguno no sale nadie no sale ninguno pues mira en España hubo uno de los proyectos más hermosos que hemos conocido y dio fruto no es casualidad la institución libre de enseñanza esa forma de educar diferente en libertad que defendían a principios de siglo la coeducación niños y niñas la experimentación no educar a los niños bajo los preceptos del catolicismo y decían bueno es que el catolicismo es una creencia pero vamos a educarles en la ciencia en la investigación eso cuajó también en un modelo de enseñanza en unas instituciones como la residencia de estudiantes la junta de ampliación de estudios para que los chicos fuesen fuera de España a ampliar estudios y no es casual que en esa etapa tuviésemos pues a un Ortega y Gasset a un Namuno a un Vicente Alisandre a un Juan Ramón a un Ramón y Cajal a un Severo Ochoa a toda esta gente o mujeres como María Zambrano u otras Clara Campoamor mujeres que se habían nutrido de ese espíritu que desgraciadamente con la guerra se acabó se acabó ese modelo y volvimos hacia hacia otro modelo lógicamente de diferente de educación entonces las cosas no son casuales hay que fomentar la creatividad alentarla y eso lleva tiempo lleva tiempo hay buenos poetas también ahora lo que pasa es que bueno ya no no, no, no yo creo además que yo creo además que grandes poetas como Juan Ramón o como Antonio Machado ya no se van a dar creo que no porque las circunstancias son otras hoy día es imposible que un poeta pueda vivir de su oficio ninguno 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 y vivir por y para la poesía como hacía Juan Ramón eso es impensable además era una entrega absoluta para él era su vida su vida fue la poesía no fue otra cosa y eso es lo posible pero Juan Antonio ¿en qué medida pudo hacer todo eso? porque Zenobia soportaba su enfermedad su dinero su aportación porque yo creo que no sé si él hubiese podido vivir de su poesía solo de lo que vendía no, no, no es cierto él él efectivamente como dices y lo he contado él recibia Zenobia recibió una asignación de una tía que había muerto en Estados Unidos millonaria y le había dejado un dinero que recibía todos los meses esa renta ellos vivían y pagaban ese piso no con las ventas de los libros de Juan Ramón hombre ahora hay algún escritor que vende mucho y ganará dinero pero un poeta ni en aquella época ni en esta vende tantos libros como para pagar 625 cosetas en ese año vivían gracias efectivamente a esto eso es algo que a veces se le ha se le ha criticado a Juan Ramón y a algunos de estos poetas cuando se enfrentaban con Juan Ramón lo llamaban parásito de su esposa le decía Jorge Guillermo parásito de su esposa porque entre ellos los insultos igual que tienen la lengua muy fina para crear belleza también la tenían afiladísima para los insultos se decían cosas muy 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 hirientes Zenobia sí si no hubiese estado Zenobia a su lado no solamente por el lado económico sino por la la relación que tuvo con esta mujer hubiera Juan Ramón decía que él no hubiera sido nada él ha sido fíjense el único poeta que ha pedido antes de morir pidió que la casa museo no se podía llamar casa museo Juan Ramón se llama Zenobia Juan Ramón ella puso primero él dijo primero el nombre de mi mujer en Moguer y en Puerto Rico la sala la sala que se llama así dentro de Puerto Rico se llama sala Zenobia Juan Ramón Jiménez vayan ustedes a ver el poeta español o europeo a ver si hay alguno que dice que exige que la casa museo se llame no bueno es una casa una buena casa una buena casa para la época que es una casa de 1800 es una casa con un patio varias plantas una casa en un pueblecito como es Moguer pero es la fundación se llama así Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez en el último libro que el Juan Ramón publicó le pidieron la editorial había muerto su mujer murió en el año 56 y justo a Juan Ramón le dieron el premio Nobel en el 56 y cuando le dieron el premio Nobel había muerto su mujer y Juan Ramón dijo y ahora ni siquiera fue a Estocolmo a recogerlo y cayó en depresión absoluta Juan Ramón después de morir su mujer abandonó dos años duro Juan Ramón no pudo vivir sin ella cambió su vida el último libro que publicó Juan Ramón le pidieron pues una foto suya de Juan Ramón y no, no el libro se abre y es la foto de su mujer de Zenobia el último año que Zenobia estuvo en Boston intentando a ver si la reanimaban de aquel cáncer Juan Ramón escribió su último libro fue un libro de amor a Zenobia de reos que se van y son poemas pocos poemas que escribió Juan Ramón a su mujer todos los días le mandaba Juan Ramón un ramo de flores a Zenobia ella estaba en Boston él estaba en Puerto Rico todos los días le mandaba un ramo y él mientras estaba escribiendo en el final de su vida los últimos poemas a su mujer de ríos que se van se titula los ríos eran ellos que se iban los dos muy bonito la charla que nos ha dado nos ha sido estrada muchísimo me alegro un comentario que no está relacionado con Juan Ramón Jiménez sino con la última novela que la estoy leyendo ahora de Rosa Montero la periodista no quiero establecer con la gente que se llama El peligro de esta cuerda en la que de forma autobiográfica pues nos explica de qué manera los grandes creadores literarios o también pintores todos tienen un toque de locura y que arranca precisamente de esa dualidad entre el mundo real y el mundo de la ficción y está bueno súper referenciado hablando también actores ingleses franceses americanos españoles también en los que la creatividad va unida a la depresión a la locura como cosa positiva que potencia esa capacidad y es la verdad es que está siendo muy preferible es cierto es cierto que es esa frontera entre la genialidad y la locura a veces es tan difusa que se pasa a un lado a otro es un riesgo así es así es pues yo tendría que contarle una herméndota de la esposa de los de los de los doña Zenoya Campurví yo no la llegué a conocer pero conocí a su hermano aquí en Madrid que era representante de una fábrica de corbatas de Barcelona muy famosa que se llamaba Solví que era Soled y mi alemán que yo él se ha comprado durante muchos años corbatas aquí en Barcelona y era hermano de doña Zenoya Luis Campurví Luis Campurví un señor muy educado catalán con verdadero seno de lo que es Cataluña hablaba un catalán perfecto y luego pues este hombre vivía aquí en Madrid concretamente en la plaza Bilbao que luego se llamó Vázquez de Mella y ahora se llama Pedro Cerón este señor vestía exactamente como su cuñado como Juan Ramón Jiménez muy elegante muy educado como le digo y tuve una relación con él y yo le compraba las corbatas ellos llamaban paños que nos lo mandaban a Madrid y yo las iba a llevar aquí en Madrid a la calle San Lorenzo donde las corbateras las corbateras nos fabricaban las corbatas de seda natural yo las iba a recoger a la calle San Lorenzo que está en la fe de los paletas y entre San Mateo donde la fuente los galápagos y otra cosa otra cosa sobre no me quiero alargar yo he estado en casa de Ortega y así he estado en casa de don Jalinto Benavente de don Ramón Benéz Pidal en la cuesta de Zarzal porque cuando era joven eran clientes nuestros en la camisería en la puerta del sol en la calle de la montera y les llevaba las camisas y los he conocido a todos y a don José Martínez Ruiz como todos saben ustedes que es Azorín con él he charlado con Azorín y he leído todos sus artículos sobre el teatro y el cine que escribió durante muchos años en el ABC en la calle Zorrilla vivía y Pío Baroja estaba en su casa también con su coina estaba en su casa y con una camisa de padres y zapatillas siempre le he entregado yo las camisas y a don Ramón Benéz Pidal en la cuesta de Zarzal en el Chapartín también le llevó las camisas y a don Pío Baroja y a don Pío Baroja la ha don Jalito Benavente en la calle Atocha 18 en el piso primero ahí vivía y me llevaba yo las vacas también y me lo han pagado y por ciento y por ciento los cuatro hijos han nacido en el sanatorio de Rosario y el sanatorio de Rosario muchas gracias muchas gracias una pregunta yo tenía una curiosidad Rosa María a todos no la puedo callar porque está minimizado esto una curiosidad es cómo cómo te dio la locura por Juan Ramón cómo llegaste tú ahí cómo se llega es verdad me lo han preguntado varias veces ¿no? ¿por qué esta pasión por Juan Ramón y esta devoción? pues mira cuando conoces a un escritor y a medida que vas adentrando en su vida y en su obra y vas profundizando yo lo que me he dado cuenta es un hombre con una coherencia absoluta entre su obra su vida y te apasiona porque ves el compromiso con la estética y con una ética es un hombre que se mantuvo fiel a sí mismo en unas circunstancias en las que España tuvo una situación espantosa ¿no? en el exilio en el exilio fíjate que este hombre pudo haber tenido muchos privilegios y no los quiso y eso le honra porque ¿quién de nosotros en esas circunstancias no hubiese claudicado a los ofrecimientos a las tentativas de y él fue fiel a lo suyo a su poesía él pensó que era lo que había venido al mundo él era poeta tenía que dedicarse a ser poeta y no perdió el tiempo en cuestiones políticas y criticó a la derecha y criticó a la izquierda él por ejemplo mira cuando estuvo en Puerto Rico ellos no tenían apenas dinero porque no podían vivir vivían muy mal Juan Ramón le decía a Zenobia Zenobita hay que mandar dinero para los niños para la guardería que tenían y entonces Zenobia le decía sí, sí, sí dice lo que no sabían ella anota en sus diarios es que no tenían dinero ni para llegar a final de mes y me está diciendo que mande bueno mandaban cuando podían dinero allí a Madrid pero lo que os iba a decir se me ha ido os iba a decir que no se me dio ni con las derechas ni con la izquierda como no tenían digo unos ingresos regulares Zenobia lo que hizo fijaos que mujer además valiente terminó sus estudios porque no había terminado una carrera la terminó allí en Estados Unidos y se convirtió en profesora en la universidad en Estados Unidos empezó a dar clase de arte español eso es lo que estudió y así se ganó un poco la vida y cuando estaba en Puerto Rico Zenobia tuvo un jefe dentro de la universidad que era un exiliado español que había participado en los asesinatos de Paracuellos con Carrillo y Juan Ramón se negaba a darle la mano a este señor y Zenobia sufría porque decía oye pero que es mi jefe no estoy yo en el exilio para dar la mano a un asesino y no le daba la mano a este señor en el exilio este era un hombre de izquierda pero es que a la derecha Juan Ramón decía que era una aberración ya habéis visto lo que opinaba de Franco y de lo que había supuesto para un país la intervención de Franco le criticaban por ejemplo pues eso los de la izquierda lo criticaban a Juan Ramón los de la derecha exactamente igual cuando le dieron el premio Nobel en España todos fueron palmas y le decían desde el régimen que se viniera a España que al fin y al cabo Juan Ramón no se había significado políticamente que usted tiene las puertas abiertas que vengase aquí el ministro de educación quiso ir a recoger el premio Nobel claro Juan Ramón dijo hasta ahí podíamos llegar hasta ahí podíamos llegar que vaya el ministro de Franco a recoger el premio Nobel que me han dado a mí a un exiliado que no quiero venir a España porque está un dictador ¿cómo voy a permitirlo? y bueno pues la academia cuando les comunican esto es un pasaje cuento en este libro yo vengo a hablar de mi libro pues hay un pasaje divertido con la RAE la Real Academia Española de la Lengua porque cuando le dan el premio Nobel se presentan los periodistas a la salida habían tenido ese día sesión en la academia y se presenta los periodistas a preguntar a los miembros de la academia qué opinan acerca de la concesión del premio Nobel la Juan Ramón y allá sale el secretario de la academia a decir que bueno a unos les puede parecer bien y a otros mal bueno que tiene que decir la academia la academia sostiene no tiene noticia hasta ahora de ese premio ni no nos pronunciamos pero cómo es posible que los académicos en aquella época claro sentían que era un hombre que era ajeno a ellos y ni felicitaciones ni enhorabuena ni si hubiesen mandado los de la la academia sueca el telegrama del premio Nobel a la academia lo hubieran devuelto diciendo desconocido aquí no aquí no sabemos quién es una cosa así ¿no? en fin el novio también estaba muriendo si para Juan Ramón fueron dos momentos que vivió en unos días se presentó un periodista sueco en 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 Puerto Rico ella estaba ya ingresada en un hospital estaba en muy mal estado Juan Ramón estaba allí al pie de la cama y el periodista quería entrevistar a Juan Ramón el sobrino que os he dicho pues estaba allí él me lo contó y me decía mire tío Juan no se enteraba ya de nada y el periodista lo quiere entrevistar y le dijimos al periodista mire si viene a dar la noticia de que le van a dar el premio nobel haga usted el favor de confirmárselo para que esta mujer que está agonizando por lo menos si le dan el premio nobel se entere antes de morir y el periodista llamó a la academia sueca para explicar la situación y ha sido la única vez que la academia ha autorizado que antes de hacerlo público le dijesen al premiado que le habían dado el premio nobel le dieron la noticia a Juan Ramón y él exclamó en ese momento ahora para que quieran y Zenobia cuando conoció la noticia se la dijeron allí que le habían dado el premio nobel empezó a canturrear empezó a canturrear y eso me lo contaba el sobrino que estuvo allí presente canturreaba y murió como digo a Juan Ramón lo tuvieron que sacudir para decirle que había muerto para Ramón decía no es posible Zenobia es inmortal Zenobia es inmortal no ha muerto denme decía denme algo por favor denme una pastilla denme un revólver quiero morir decía me lo contó el sobrino en aquel momento el premio nobel en ese momento para él carecía de valor de interés bueno y ya como digo dos años y se abandonó después pues muchísimas gracias pues Antonio Díaz gracias 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 de nuestro padre profesores y cada año te requeriremos una vez pues con mucho gusto con mucho gusto muy bien encantado gracias a vosotros o de tu poesía o de tu poesía también muchas gracias gracias a vosotros